¡Suscríbete al canal! Creo y espero y deseo que sea muy pronto y que además es una estrella del panorama del fútbol mundial y español de siempre. Quique Estebarán, ¿qué tal estás? Muy buenas, Mariano. Pues bien, bien. Tirando como todos. Bueno, sí. Asustados, preocupados, esas cosas, ¿no? Pero bueno, disfrutando también de la familia, de unos ratos atractivos, interesantes, de estar hasta los cojones en un momento determinado. ¿Qué tal va? Hombre, a ver, en mi caso, en mi caso en particular, hay gente que obviamente ante una situación, ante un escenario como el que estamos viviendo, pues lo vive de manera particular, pues más o menos como puede. Y digo como puede, porque el cómo querer, pues seguramente ahora mismo estaríamos todo el mundo fuera de casa. Dicho lo cual, de manera particular, bueno, yo ahora mismo estoy, como voy a tener que contar mi historia, yo ahora mismo estoy trabajando, bueno, ahora mismo estoy, llevo ya seis años metidos en el mundo de la representación, de futbolistas, programa multinacional, The First Sports, que tenemos también en NBA y demás, pero bueno, yo me dedico al fútbol. Y mi trabajo es o viajar mucho o estar en casa. Entonces me lo estoy tomando como una etapa de estar en casa, es decir, a mí no me cuesta mucho estar encerrado, encerrado libremente, porque quieras, obviamente. Dada las circunstancias, pues ahí son tiempos de adaptarse, de tratar de llevarlo lo mejor posible. Es un experimento social y familiar tremendo, tremendo. Yo digo que de aquí se van a sacar muchas películas, muchas historias, para bien y para mal, habrá de todo, pero no deja de ser un experimento. Y bien, estoy bien, estoy bien. De momento no nos arrancamos la cabeza entre los que aquí cohabitamos. Solamente hay miradas así de desafío, de vez en cuando. Yo creo que es un buen consejo concederse, no la palabra concederse, sino tener muchos espacios, tratar de hacer algún tipo de rutina dentro de lo posible. Yo todos los días tengo videoconferencias, todos los días. Date cuenta de que en el mundo de la representación, llevado a este tipo de caso, lo que nos preocupan son los clientes. Y estamos, bueno, contaré una anécdota, se dice el pecado, pero no el pecador. La mayoría de los jugadores que tenemos, pues están en pareja o están en su ámbito familiar. A excepción de un caso, cuando se confirmó el confinamiento, lleva dos días, está a 800 kilómetros de su casa, y tiene novia, pero no estaba allí. Y le videoconferenciamos. ¿Qué tal estás? Dando un repaso a toda la gente. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Qué tal? Nada, bueno, no. Estoy solo, pero lo llevo bien. Esto lo saco para adelante, no hay ningún problema. A los dos días nos llamó todo depresivo. No sé qué hacer, no sé si escaparme. Hay que reconocer que es un culo inquieto, además. A su buena primera intención estaba el tema de que le costaba al hombre asimilar una situación que por ende, además, a todos nos es muy extraña. Además, se jugó la vida, entre comillas, la novia por aparecer allí. Y ahora comieron perdices y todo lo demás, afortunadamente. O sea, la novia ha llegado a salvarle la vida. Sí, prácticamente sí, prácticamente sí. Porque era un tanto angustioso, y lo puedo entender, puede entender cualquier ser humano. Otra cosa es lo que se decía desde el principio cuando empezó el confinamiento. Bueno, dentro de 15 días, 15 que llaman 22, no, 21, hoy sí se cumplen 21. Dentro del confinamiento habrá que tener mucho cuidado con el baby boom o con el divorcio. Que vayan a vivir muchas personas. Yo creo que por ahí va a ir el tema, sí. O lo que es peor, las dos cosas. O peor, las dos cosas, efectivamente. Que se den las dos cosas, el baby boom y el divorcio, mucho. Sí, yo, es curioso, pero hemos recibido, nada, esta semana una oferta para poner anunciantes de eso, de abogados de divorcio. Y les he dicho que no. No, 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 no me parece muy positivo tratar de publicitar eso. Es más, es más, cambiemos de tema. Y hay un jugador unido al mundo también, antiguo jugador de fútbol, más o menos nuestra edad, y me estoy incluyendo yo que soy mayor que tú. ¿Pero por poco? Cuatro años. Esto, que está metido en temas de seguros, de decesos. Y también no quiero saber nada de seguros de decesos. A ver, que es muy loable o muy lícito, incluso no es nada amoral poder publicitarse esas cosas, pero creo que ante el escenario tan universalmente novedoso, planetariamente novedoso como es esto, creo que lo que procede son menciones, digamos, sanas, alegres, que opten por el optimismo, más que, no sé, amedrentar de alguna manera mentalmente al que lo pueda leer en estos momentos. Yo quiero anunciar el carnaval de Río de Janeiro y dejarnos de leches. Exacto, o el de Tenerife, o el de Tenerife, que yo estoy allí. O el de Cádiz, que estoy como loco. Iba a ir este año, macho, y no he podido ir en Cádiz. Por ahí hay que ir, dar alegría a la gente. Que por cierto, que sepas que me he puesto de Volkswagen. Ah, muy bien, muy bien. De Polo Golf. Porque además eres jugador de golf, evidentemente estás aquí por eso, ¿no? Porque íbamos a jugar al golf. Lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Sí, antes, cuando me has dicho halagadamente que soy una estrella, yo diría que soy una luciernaguita en el mundo del fútbol. Y eso en el mundo del fútbol. En el mundo del golf soy una chispita de una chasca. A ver, no me cuentes esa. Eres un tío muy sencillo, quiero decir. Yo insisto, no nos conocemos personalmente. Me ha tratado muy bien. Me recomendó una persona que es amiga tuya y que conmigo se trata... Eso no es una pista, tengo demasiados amigos. No, pero Juan Gato. Juan Gato es muy... Ah, Gato, Gato, Juan. Gato es muy buen gato. Y siempre has estado pendiente de atenderme. Además eres un tío que no falla. Cuando dices, estoy ahí, estás ahí. Que en este gremio se da mucho el... Estoy ahora, llego en 10 minutos y tú estás en Marbella y él está en Turquía. Cosas así, ¿no? Pero bueno, que vas aprendiendo según vas haciendo programas. Se me viene a la cabeza unos cuantos casos, pero no es cuestión de decirlo. Y yo sí te he fallado, pero justificadamente. Quiero recordar que hubo... Sí, hombre, quiero decir, tuve dos invitaciones tuyas y me fueron imposibles ir por trabajo. Miento. Por trabajo en la primera ocasión y por mal tiempo en la segunda. La segunda, sí. Lo del levante del año pasado, de la Semana Santa, quiero recordar. Y de verdad que es que... Respeto todas las maneras de ser, pero si alguien se compromete, se debería de cumplir. Y bueno, yo no quiero decir que sea impoluto y no haya faltado en ninguna ocasión a nada. Pero yo prefiero decir la verdad. Porque además es algo que... Desgraciadamente, cuando dices, mira, te voy a ser franco, no puedo ir porque tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Claro. Ni estoy buscando una excusa, es la realidad. Y si no estoy trabajando y por lo que sea no me apetece, a lo mejor te digo, mira, es que no lo veo, es que no me gusta, es que es lo que sea, etcétera, etcétera. Hay gente que utiliza las excusas, las mentiras piadosas, como dice mi admirado Dr. House, Everybody Lies, todo el mundo miente. Otra cosa es en relación a qué y de qué importancia. Entonces, así. Pero bueno, y también añadir el tema de la estrella. Quiero decir, poca gente ha jugado en la selección española, ha sido jugador del Lengua de Madrid y del Barcelona. Me siento, me viena de orgullo y satisfacción. No puedo decir, no puedo decir menos. Fue un sueño cumplido en su día. Bueno, hago un repaso muy rápido. Yo salgo de la cantera de Atlético de Madrid. Estoy cinco años. De ahí salgo al Racing de Santander en segunda división. Soy Pichichi de segunda división, máximo goleador. De ahí me ficha el Tenerife. Estoy cuatro años en el Tenerife. De esos cuatro años incluyen las dos ligas que todo aquel que esté viendo esta entrevista será de la mitad que se vio favorecida o de la mitad que se vio perjudicada en cuanto a que perdió dos ligas seguidas el Real Madrid allí. En Tenerife. Yo soy de la perjudicada. Yo soy del Madrid y del Atleti, de los dos. Me imagino, me imagino. Pero vamos, que lo digo a título informativo nada más. De ahí firmo por el FC Barcelona. Ganamos una liga. Jugué una final de Champions, pero me metió cuatro el Milan. De ahí voy al Sevilla, estoy dos años. De ahí al Extremadura, su primer año en primera división. De ahí a Lorenze. Y de Lorenze a la Segoviana. Te retiraste. Soy hijo adoptivo. Toda mi ascendencia familiar es de un pueblo de Segovia. Y bueno, pues fue mi último año. Lo dejo en el año 2000. Me dedico a sacarme el título de entrenador, que ya prácticamente tenía, son tres años. Me faltaba el último año. Y llego a... Y llego a entrenar a los juveniles de Atlético de Madrid. Unos jugadores que han llegado muy arriba, afortunadamente. Entreno al Leganés, en segunda B. Estoy seis años... Dejo de entrenar. Estoy seis años en la dirección de la Escuela Federada del Atlético de Madrid. 1200 niños a mi cargo. Éramos la escuela federada más grande del mundo. Y de ahí ya entro en el mundo de la representación. Y a lo largo de todos estos años, desde que me retiro, tengo muchas colaboraciones y participaciones en medios de comunicación para televisar partidos, comentarlos, para diferentes cadenas. Tengo muchas anécdotas, pero no tienes programa. Para contar todas las anécdotas. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a decirle a Golfi que les recuerde a ustedes que se tienen que suscribir, que para eso estamos. Nosotros vivimos de que ustedes se suscriban y que cada vez seamos más y que las 730.000 personas que nos ven y nos oyen al mes pues sigan creciendo. Y por qué no llegar a un millón, a pesar de que estemos confitados, digo confinaos, en esta maravillosa apocalipsis zombi, perdón, situación de alarma mundial, ¿vale? Volvemos ahora mismo y ya tienen que haberse suscrito 100. Y seguimos hablando con Kiki, ¿les parece? Venga, allá vamos. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfe Gracias, hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor Para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ophelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales Para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España MesasSillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase Y también a Coaching Gol Radio Televisión, Televisión Gol Y por supuesto a Radio TV Gol ¡Ay! ¡Me caes! Bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte Gracias por escuchar unos consejos y por oírnos y seguirnos a nosotros Y aquí estoy con una estrella sencilla Don Quique Estebarat Oye, contabas que a mí me apasiona eso Sobre el tema de la representación de jugadores Que además estás trabajando muchísimo Ahora más Ahora más Además me figuro que también estás haciendo de ayuda a estos jugadores Claro, porque están en un momento complicado A ver, esto es como decir ¿Quién anima al animador? Pero es que yo lo llevo intrínsecamente Siempre he tenido esa particularidad No sé si es genética Y por supuesto el interés y la inquietud Y la experiencia de haber sido jugador muchos años Entrenador también Entonces bueno, son muchos aspectos que los jugadores Da lo mismo que sean delite o no Tienen que saber asumir Dar a su libertad para jugar y desarrollar su profesión Yo por supuesto no me meto en ningún aspecto táctico Del entrenador que tenga este jugador Pero así de manera técnica Psicológica Mental Muchas veces es más importante Que todo lo demás Y ahora Decías que Bueno, aparte de las videoconferencias Que tenemos todos los días Con el grupo de trabajo Somos muchos Demasiados Luego es Fidelización Preocupación Somos como una especie de organismo Público Interesado en la salud De los jugadores En este caso De los directores deportivos De los propios clubes Y no paramos No paramos Hoy sábado Por eso te daba Cita Hoy sábado Sí, sí No sé si esto se puede decir Porque sea Sí, sí Falso directo Pero no dejo de no trabajar Por el hecho de estar En sábado Antes de estar hablando contigo Ya está hablando con dos jugadores Después Tendré que hablar con otros Cuatro o cinco Como poco Más No sé Más Por ahí tiene que haber Algo de cabida Para lo familiar también Que tengo unos cuantos foros Y no hay otra manera De comunicarnos Que no Sino a través de WhatsApp Por aglutinarlo todo En un espacio muy pequeño Porque si tienes que dar un repaso En mi caso A todo el ambiente familiar Me faltan años No meses Para darle Para darle una vuelta a todos Es alucinante Me gustaría contar Dado que tu programa Es de golf O de golfos O de golfistas No sé Bueno, por ahí va Hay de todo Hay de todo Yo es que Me gusta Me gusta recordarlo De vez en cuando Y esta es una ocasión De cómo me inicio yo En el golf Sí, por favor Porque me imagino Que es una pregunta No sé si recurrente En tu programa Para quien vaya allí Que esté relacionada Con el golf Y cada uno tendrá Sus anécdotas Mi anécdota personal Es que yo Bueno, de pequeño Yo vivo en la zona Siempre he vivido En la zona norte de Madrid Y algunas veces Pues pasaba por Puerta Hierro El campo de golf y tal Estamos hablando De aquellos años Mariano Estamos hablando De aquellos años Hace nada Antes de ayer Exactamente En donde Hablar de golf Era hablar De elitismo social Sí, sí ¿Qué es eso? Apenas se conocía Con todos los respetos A Severiano Ballesteros Más allá De lo que es El mundo del golf Decían Severiano Ballesteros Ha ganado el El british Y decían ¿Y qué partido De fútbol es ese? En nuestra ignorancia En mi ignorancia Te comento Entonces Estando en el Barça Con la selección española Mira Es que hace poco Lo han hecho También en el deporte Por eso tengo Lo he hecho tan reciente En noviembre Del Del 93 Tuvimos Que jugar El partido Eliminatorio Ya Clasificatorio Mejor dicho Para ir al Mundial De Estados Unidos Y era el partido Contra Dinamarca En Sevilla Y estuvimos Siete días La selección española Llevamos Dieciocho Nos quedamos Investir Dos jugadores Y yo Lo comenté Ya en activo Para Televisión Española Con José Ángel de la Casa Gran golfista También Hasta el programa Nuestro En Marbella Un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Y Y Y Y durante toda la semana Imagínate una semana concentrado Pero espérate ¿Sabes dónde estábamos concentrados? Idea Novo Te estoy dando una pista Novo Santi Novo Santi Petri Claro Y además Estaba como recién estrenado O sea Estrenado en un campito Que había cerca del hotel Donde estuvimos Y demás Que luego Por cierto Del Barça Me voy a Sevilla Y estamos dos años Haciendo la pretemporada Precisamente en ese hotel Y en las mismas instalaciones Pero yo lo conocí A través de la sección española Y durante una semana Estamos allí Uno de los días Nos lleva Como no Otro golfista El seleccionador nacional Javier Clemente Nos lleva Nos lleva Al tío de prácticas Por sacarnos de allí un poco El hotel era de escándalo Todo playa y demás Etcétera Pero bueno Como algún tipo de actividad Y nos vamos a un tío de prácticas Se ponen Tres o cuatro profesores A nuestra disposición Y nos empiezan Nos empiezan A más o menos dirigir Chico Y que le doy a la primera Eso es lo peor Que te puede pasar Efectivamente Y que le doy a la segunda Y la tercera A lo mejor la fallo Y ya me encabrito Y que la cuarta La pego otra vez También La pego de pena Pero le pego Y yo digo Uy, uy, uy Aquí hay mucho que mejorar Y mucho bueno por pasar Qué vicio Ahí empezó la locura Qué vicio Al año siguiente Como te he dicho Firmó por el Sevilla En el Sevilla Estábamos cuatro golfos Vamos a decirlo así Morfistas De jugadores Que éramos Juan Carlos Unzue Te sonará Postero El entrenador Juanito Central Canario Que estuvo en Atlético de Madrid También Presidente de Extremadura También llegó a estar Ricardo Bango De Oviedo También estábamos Bueno, no lo recuerdo Bueno, pues los cuatro Un vicio Claro Juan Carlos Unzue Ya tenía bastante recorrido Bango más o menos Juanito y yo Éramos nuevos Estuvimos dando unas clases En el Que seguirá existiendo ¿No? El Real Gol De Sevilla Sí, sí Del Pineda De Sevilla Es que creo que hay dos Hay dos reales En mi tiempo había tres Es el Real Club De gol de Sevilla Tal cual Pineda me parece que hay Que es otro No me ha dado mucho caso Tú sabes lo mejor que yo Qué vicio, macho Qué vicio Qué manera de Y yo creo que Ni Si A su marido De manera Tiene uno más excusas Que jugando al golf No es que le metí el brazo No es que la cadera Coño, es que no fijé Joder el viento Coño, cómo Qué rápido está el green No sé No A mí lo que más me gustaba Lo que más me gustaba Mira que Era un afortunado Y un privilegiado Por el hecho de pisar verde Y hacer lo que más me gustaba Que era jugar al fútbol Practicarlo al aire libre Coler la hierba Pero las 4 o 5 horas Que nos tirábamos En plena naturaleza Es verdad que el objetivo Era ganar al siguiente En eso éramos como muy españoles Si no ganas tú Que no gane yo No, si no gano yo Que no gane tú Y nos lo pasábamos Nos lo pasábamos De vez en cuando Nos hemos reunido Lo hemos comentado Metiéndonos Porque éramos jugadores Del Sevilla En fin Metiéndonos Insisto Éramos iniciados Sobre todo Juanito y yo Metiéndonos Por los boobies Con Por los Por los bankers Qué recuerdos Bueno Total Que un vicio adquirido Que no te puedes hacer a la iglesia Por los bankers Con los boobies Tío Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo No, no Una salvajada Y tirando los palos Nos echan Tirando los palos Te puedes imaginar Que los caballos Serán constantes O sea Teníamos Mulligan En cada golpe Y total Que nada Nos lo pasamos De escándalo Y Y así fueron como Tres o cuatro años Tres o cuatro años De 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 lujuria Golística Y Y Y Ya llego a Lorense Y en el Lorense Me fractura la clavícula En el fútbol En mi En mi actividad Profesional principal Y Y eso me desestructura Me cuesta Las cervicales Tengo muchos Dolores y demás Me cuesta Dios ya ayuda Eh Eh Practicarlo Y lo me dio abandono Termino del fútbol En el 2000 Y ya más o menos son invitaciones del tipo invitaciones me invitan a bastantes sitios luego te mandaré alguna foto a ver si puedo rellenártelo del único torneo que gané, Juan Carlos Arteche no sé en qué edición era está por ahí en Youtube y claro, bueno, pues sí yo había tenido una progresión ascendente en el sentido descendente del hándicap y llegué a tener 22 y cuando jugué el torneo me pegaron un rebajón lógico con 43 puntos, una barbaridad me salió el día perfecto el día perfecto y me pegaron un rebajón de 16 no he vuelto a bajar ni bajaré pero reconozco que el golf como actividad lúdica ociosa de estar maravillosamente bien encantado y además ya adquirida la experiencia ya habiendo pasado la competitividad es que creo que juego es que creo en mi caso yo creo que juego mejor sin entrenar y sin jugar seguro que entrenando todos los días porque me lo tomo mitad como descubrimiento y mitad con una tranquilidad de saber que no voy a hacer nada del otro mundo ni tengo que sorprender a nadie ni tengo que machacarme mentalmente y disfruto como un idiota no te digo nada si hace buen tiempo que es la mayoría de las veces que es de lo que se trata pero me parece me da hasta la tristeza cuando termina el golf y estás ya oyéndote para los vestuarios para lucharte me da como no sé si le he sacado todo el meollo del momento a la partida y disfruto, disfruto un montón si Dios quiera así lo haremos no en la tercera parte de este programa bueno vamos a poder seguir vamos a tener que seguir confinados pero en breve lo vamos a conseguir vamos a volver ahora mismo y vamos a seguir hablando con Kike que tiene muchas cosas que contar con lo cual amerita no que tengamos un programa jugando al golf sino muchos más pero ahora en nada volvemos con la tercera parte cuídense volvemos ahora mismo chao ¿Quieres ser un un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Atenogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de futbol.com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves Coaching Golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión oye suscríbete suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto ahí lo tenemos aquí estamos última parte del programa y no por ello menos importante hemos tenido una toma falsa que la van a ver después pero bueno estas cosas pasan oye que yo yo te comentaba antes y ahora también que como ves este año 20 tan especial nos quedan 7-8 meses por delante no sabemos cuánto tiempo vamos a estar confinados no sabemos qué va a ser la vida después de este confinamiento no sabemos qué trabajo vamos a tener o si vamos a tener el trabajo tú sí pero no sabemos si los jugadores van a jugar con mascarilla y con guantes de ahora en adelante cuéntame a ver cuáles son tus impresiones de lo que tenemos para los próximos meses en el mundo opiniones no soy ningún vidente muy duro para todo el mundo un escenario tan novedoso tan novedoso tan mundialmente novedoso que yo la a ver de toda esta experiencia el que sobreviva no me quiero poner holocaustico pero como decía al principio yo creo que esto va a ser un experimento social y familiar del que deberíamos de aprender empecé a tener conciencia de de que esto no era ninguna broma cuando a los 10 días del confinamiento empecé a ver pavos reales sueltos de hecho yo los oigo por la noche en Madrid no es ninguna coña en los parques y yo me imagino que las aves migratorias y que están de paso cuando ven que en Madrid no hay una boina no hay seres humanos por la calle ni nada te quedan claro más que quedarse por lo menos dicen coño vamos a tomarnos algo en Chile me consta que ha habido pumas por la calle en Rusia cervales que viene a ser como una especie de lince algo mayor que un gato pero es un felino también bueno y así de manera la lectura que hago que debería de ser algo de lo que deberíamos aprender y va a sonar muy demagogo seguramente sea el primero que no lo cumpla es que deberíamos de la sensación hasta ahora desde los tiempos de aparición de Greenpeace de efecto invernadero de los polos están deshaciendo de la capa de ozono y parece como somos tantísimos miles de millones que los responsables de la población mundial no dicen es verdad vamos a cuidar el planeta no estamos todos pensando bueno otra demagogia más no es que yo no quiero para mis hijos el futuro sí pero es que no hacemos nada no hacemos absolutamente nada y sé que suena demagogia me has pedido la opinión por eso la manifiesto pero ¿y qué se puede hacer? yo creo que la naturaleza nos está dando una advertencia muy muy seria yo creo que yo digo que la naturaleza nos ha cogido del cuello nos ha cogido del cuello y nos ha dicho te vengo avisando no me haces ni caso te vengo amenazando con grandes catástrofes de la naturaleza etcétera producida seguramente por la manipulación del hombre sigue sin hacer Greta Thunberg también que también es una gran amenaza Greta Thunberg también es una gran amenaza y yo creo que la naturaleza nos ha cogido del cuello sin matarnos y ha dicho mira te voy a estrangular te voy a estrangular pero te voy a dejar terminar respirando te voy a estrangular en forma de no sé si este virus es de fabricación china que dice el chiste joder si este si este virus es chino ¿cómo tiene que ser el original? sí, es verdad es mejor tomárselo así respeto no quiero ser frívolo pero no soy así es terrible o metes el humor y yo creo que la naturaleza nos está diciendo a la próxima os mato a la próxima os mato o sea esto es una advertencia de verdad te estoy cogiendo el pescuezo te estoy ahogando literalmente literal y prácticamente y os estoy haciendo una especie de o espabiláis o os vais al carajo o vais a formar parte de los miles y miles de millones de planetas que no tienen la suerte como vosotros de poder tener vida en este planeta o os voy a hacer desaparecer como especie y a ver si aparece otra tendré que esperar otros millones de años a que aparezca una una especie pseudo más inteligente que vosotros para que sepa explotar el planeta como Dios manda esa es mi lectura y a lo mejor parezco muy apocalíptico no lo pretendo lo que pretendo es concienciar de alguna manera que igual ¿sabes qué pasa? lo malo de la buena lectura que te estoy haciendo es que cuando pase esto sea dentro de siete días dos semanas un mes dos meses la gente no se va a quedar con esta lección se va a quedar con ah ya ha pasado ahora a ver si encuentro trabajo si mira trabajo ¿cuál es mi trabajo? no producir desechos radioactivos ah bueno tengo que vivir de algo también lo acepto me da lo mismo que sean otros los que den el paso adelante de tal y otra vez vuelta a la misma esa es la has pedido mi opinión no sé si puedo ser más conciso pero es lo que me sale en la cabeza ahora mismo yo creo que por ahí van los tiros efectivamente de todas maneras la FIFA se está preparando para hacer un torneo rápido de final de la Copa de Europa las Olimpiadas se han retrasado los eventos deportivos son muy importantes todos los eventos deportivos del golf también se están retrasando o se han retrasado las señales parecen indicar que la vida no va a volver a ser rápidamente activada en las mismas situaciones en que estábamos y por eso era lo que te preguntaba continuaremos en esta situación en octubre o en noviembre con matices no confinados pero yendo todo el mundo con mascarilla por la calle siendo bueno un nuevo mundo más consciente como tú estás diciendo de lo que puede ocurrir o realmente pasará todo estaremos en las terrazas la gente seguirá haciendo lo mismo habrá no tres millones de parados sino seis bueno por dónde puede haber puede ir todo esto qué es lo que tú estás viendo a la finalización de este periodo de confinamiento vamos a querer salir todos a la calle a la vez y se tiene que hacer la gente la mentalidad tiene que hacer un ejercicio de macro mentalización de que en el momento en que digan bueno el día X de me lo invento me lo invento y voy a tratar de ser positivo el día X de abril demasiado positivo demasiado positivo podrán salir a la calle no vamos a poder salir todos no todos vamos a estar es decir creo que lo que hay que lo que están tratando de hacer es que el confinamiento consiga la erradicación país por país del coronavirus y lo que no puede haber son sospechosos porque en el momento en que haya sospechosos ya es como si hubiera un mini primer caso y vuelta la burra al corral al trigal entonces lo que hay que tener es macropaciencia se lleve por delante la economía que se lleve a ver es que más de lo mismo cuando siempre nos deseamos algo lo primero que nos deseamos es salud joder seamos coherentes pues ahora vamos a darnos la oportunidad de mantenerla sin la salud de nada vale ni la familia ni el trabajo ni el amor ni nada de nada pues conservemosla o mejor dicho mantengamosla de que manera en el momento en que abran la puerta de tratar de salir que no salga tu Dios que no salga tu Dios que me imagino que eso también será como decían ayer escalonadamente por no sé si por necesidades de puestos no tengo ni idea esto ya me lo invento por necesidades de puestos de trabajo por test que se haya hecho a la gente que no tenga ningún tipo de síntoma no haya sido asintomática durante este periodo de tiempo con lo cual todo Dios va a decir que está sintomático que tenga tos pues imagínate realizar un control a 47 millones de personas para poder salir a la calle eso no hay sistema político que lo aguante no estoy tratando de defender a nadie ni de hacer nadie o sea que la gente se mentalice de la barbaridad que está suponiendo todo esto pero no en su propia vida laboral perdón personal que ya de por sí es la hostia la carga que estamos viviendo con los mayores que lo están padeciendo mayormente sino el precio a medio plazo a corto plazo ojalá de tener que volver a la realidad que nos vamos a sentir como astronautas después de estar 365 días dando vueltas por el espacio y llegan a la gravedad de la Tierra y no pueden andar porque no tienen fuerza han perdido la fuerza muscular sin gravedad pues que alguien tosa vuestro hornoide en un bar cuando consigamos no no o sea bueno los bares decían que es lo último que se va a abrir pues lógicamente es el sitio de reunión de la gente pero da lo mismo se van a reunir en casas de los demás va a dar lo mismo es decir de qué manera yo creo que se está estudiando por primera vez tantas gringadas como dicen en México de películas de catástrofes y demás que todos decíamos bueno el cambio climático inundación de pandemias que también hay películas en pandemias bueno pues ya ha venido una ya ha venido una y ahora a ver cómo de verdad porque en las películas es muy fácil hay un inicio un entremedia y un desenlace y dura una hora y media el desenlace la película esta película va a ser bastante más larga bastante más larga para que entre comillas volvamos a la realidad me acuerdo mucho ahora del planeta de los signos sí la legendaria película de charlotte en su día que yo hasta el final yo era pequeño cuando la vi y hasta el final no veo la estatua la cabeza de la estatua de la libertad en la playa no sé si la has visto no me quedo así como diciendo hostia ahí es donde empiezo yo a decir hostia que hemos cambiado de especie ahora somos secundaria no somos la primaria son los simios bueno pues no sé quienes nos van a sustituir como sigamos así desde luego nos lo vamos a merecer nos lo vamos a merecer te digo nos lo vamos a merecer queda muy bonito decirlo y no pretendo ser pesimista soy optimista por naturaleza pero creo que a la gente se la tiene que meter en la cabeza muchas cosas que entiendan que no es una gilipollez de lo que hablamos y hablando en plata yo voy a ser optimista y creo que vamos a hacer un programa en un campo de golf jugando y disfrutando un fin de semana este año ¿vale? y ustedes también van a poder disfrutar del golf y van a poder disfrutar de todo pero aún así por las mañanas asómense por si han llegado los extraterrestres o los zombies nunca se sabe en forma de pavos reales los extraterrestres han llegado aquí ¿ah sí? claro los pavos reales donde si no se en un poco de qué demonios hay pavos reales los oyes por la noche deben de estar de celo claro deben de estar marcados territorio es un territorio virgen para ellos y todos los parques que hay alrededor de mi urbanización por la noche además que te lo imito y esos son los pavos reales los conozco perfectamente y es alucinante no me puedo creer que alguien tenga un pavo real en su casa obviamente bueno quién sabe hay gente muy real no 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 es alucinante además se oyen como que se hablan entre ellos o sea hay ciertos parques y cada uno como o marcándose de territorio o llamando a la hembra no sé pero cuanto menos es curioso es que es una llamada que está en clara la señal es tan clara es que la gente debería de pensar en otras prioridades aparte de él y a sí mismo a su propia familia a su entorno que sí que sí que todo eso lo tenemos todos pero que si no hay un escenario que tratemos de cuidar y demás se va al carajo todo tú tu familia tu entorno y todo esa es la lectura pues a lo mejor más pesimista pero como yo no tengo ningún cargo público que mantener y tal y lo que quiero es transmitir a la vez optimismo de cambiar las cosas de verdad pero no decirlo y ya está cuando haya elecciones cuando haya elecciones todos los partidos van a decir sí sí que lo vamos a cambiar que lo vamos a cambiar hasta dentro de otros cuatro años sí sí lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar el único apunte que voy a hacer político no no coño llévenlo a cabo de una puñetera vez cueste lo que cueste no se lo vayan dejando heredado a dentro de cuatro años a dentro de cuatro años a dentro de cuatro años a quien venga a quien venga a quien venga y mientras a vivir yo creo que hasta eso va a cambiar la política fíjate hasta los partidos y la política va a cambiar si continúa esto un tiempo si no no porque se olvidará pero bueno ahora mismo la gente está como cabreada no lo siguiente porque no se haya dado esta situación yo mira yo soy apartidista soy apartidista apolítico no apolítico no se puede ser pero soy apartidista yo lo que creo es que sinceramente era tan improbable o nos creíamos tan invencibles que como un virus en donde en China hasta que no tocó Italia de manera grave y se empezó a decir España nadie nadie absolutamente nadie nos creímos que fuera a pasar esto y ahora voy que va a parecer una defensa del actual gobierno que no lo es no lo es y es que me da lo mismo quien hubiera estado en el gobierno nadie se lo habría creído porque así es el carácter español nadie se lo habría creído nos creemos invencibles y este accidente habría llegado de cualquier manera y con cualquier indole dijeran lo que dijeran la oposición en este momento si fuera al revés estaría diciendo o sea es que estoy convencido de que no 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 cómo vamos a parar el 8 de marzo la manifestación si estuviera al revés la oposición estaría diciendo claro ya le dijimos nosotros que para la oposición está para opositar para decir todo lo contrario que sea pero si llega a ser al revés si en el poder llega a estar la oposición habría pasado lo mismo estoy convencido porque no no lo creíamos nadie se lo creía Trump con todo lo que ya ha visto que va más que repotado etcétera etcétera México igual etcétera tampoco se lo creía bueno coronavirus como dijo ayer coronavirus sí sí pónganse una bufanda no pasa nada presidente de Estados Unidos diciendo pónganse una bufanda que no pasa nada que es más grueso que la mascarilla impide que el virus vaya para adentro mira de verdad pero bueno somos a ver de paso nosotros también hablando de los pavos reales o sea que disfrutemos de ese paso dejémoslo ahí emplacémonos para este año para jugar al golf sí sí para el programa ¿te parece? no no yo te tomo la palabra yo un fin de semana me voy contigo a jugar al golf ya te lo he manifestado o sea yo quiero volver a vivir esa sensación de cuatro o cinco horas diciendo esto es vida y más después del entrenamiento que estamos teniendo con el confinamiento sobre todo que los campos van a estar de maravilla me hablaba con un director de campo y se ha recuperado la naturaleza que es lo que tú decías claro y se nota se nota mucho entonces bueno esto va a ser un disfrute va a ser un disfrute ojalá 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 Mariano espero que lo veamos todos por Dios que sí que sí que todos los que estamos aquí todos vamos a salir adelante y cada uno cuidar de lo que tienes al alrededor y con eso nos vamos a cuidar todos y vamos a salir adelante si Dios quiere va a ser así de todas maneras rezar viene muy bien yo por mi parte rezar viene muy bien que te lo decía al principio cada vez lo hago más cuidaros mucho cuídate mucho gracias por haber venido y haber charlado conmigo que sé que estás muy liado y en sábado además y gracias por estar ahí señoras y señores y mejor nos emplazamos para en breve volvernos a conocernos personalmente ¿te parece? sí que es un poco triste la verdad pero bueno encantado gracias a ti Mariano eres demasiado amable como para negarte cualquier cosa ahora muchas gracias tomate algo te lo pago no si ya lo sé si ya lo sé ya lo sé escucha ahora cuando vayas y te llames a la puerta y tengas un recibo que sepas que es de mi vino venga vale un abrazo muy grande Mariano un placer igualmente muchísimas gracias señoras y señores gracias por estar ahí ya ven el encanto de estos programas son sus invitados volvemos en dos días cuídense hasta luego chao chao oye espera espera un momento corta si aparece un mensaje de whatsapp en la pantalla igual también sale luego también lo voy a comprobar voy a comprobar espera un momento esto es toma falsa eso es eso es escucha escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play y itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión escuchas y ves